Eso fue lo que dijo Olivia Brito. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Quería comentarles que como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona. Lo conocí como cantante, como empresario, y no he sabido nada más de él. Ya han pasado muchísimos años de esto. Y en otras noticias, me invitaron a los premios Lo Nuestro. Ya lo había anunciado este 23 de febrero. Pero el día de ayer fui con la cita al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico. Que me tengo que esperar un poco más y posiblemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada. Muchísimas gracias a Premios Lo Nuestro por haberme invitado. De verdad es un honor para mí. Ya tenía absolutamente todo preparado, pero si Dios quiere, pronto vamos a estar acariciando una pancita. Les mando muchísimos besos. Los amo muchísimo. Y adelante. Muy buenas tardes. Bueno, pues no va a poder asistir. Lo del exnovio, pues creo que ya viene sobrando, ¿no? Sí, que lo dice ya como seis años. ¿Y qué iba a hacer el premio Lo Nuestro y iba a conducir? Normalmente la invitan a conducir porque ahorita no recuerdo si ella tiene alguna novela donde pueda estar nominada. Creo que las invitan como a participar en... O entregar algún premio. Entregar, exactamente. Que va a estar Grupo Firme, por cierto, en Premios Lo Nuestro. Va a estar Grupo Firme. Ya están ayer, desde ayer están los ensayos, ¿no? Va a conducir esta chica de... Ay, de allí de Univision se me fue su nombre. Adriana... Adriana Sánchez. Ay, no me acuerdo. Paulina Rubio y otro chavo. Van a estar tres conduciendo que son los principales y... Y, este, ya hay... Roselyn. Roselyn Sánchez. Y de ahí, este, va a estar... Van a estar como varios en... Haciendo entrega de ternas, de premios, más obviamente los invitados musicales, etcétera, etcétera. Fiesta grande para los Premios Lo Nuestro. Ya muchos, incluso para los que... Compañeros reporteros que hacen guardia en el aeropuerto, ya es muy socorrido. Porque ya hoy y mañana van a estar ahí lluvia de estrellas para los Premios Lo Nuestro. Y aparte, qué padre que sigan considerando a Grupo Firme, ¿no? O sea, que unos premios tan importantes y con una carrera tan cortita en realidad, pues ya se han considerado en estos premios. Lo Nuestro que sin duda reúnen a la mayoría de los artistas más importantes hoy por hoy, se podría decir. Sí, sobre todo de todo este mundo latino que a nosotros nos encanta ver porque ahora también con esta fusión de Televisa Univision, pues ya el tráfico de artistas siempre ha sido fácil entre ellos, pero ahora ya pues es como una sola, entonces van y vienen. Ahí estaremos pendientes de los Premios Lo Nuestro, mañana, jueves 23. Ya les estaremos contando qué fue lo que pasa.